bueno, te sientes ya un poquito ábreme la boca por favor tranquilo, ábreme la boca por favor tranquilo, tranquilo ábreme la boca maticas cómo te sientes ábreme la boca ay perdón, anda el diablo, ya partí el que no era qué vaina del diablo tranquilo, no te preocupes, ese yo no te lo voy a cobrar tranquilo, no te preocupes miren, ya partí otro qué vaina del diablo pero no importa, es comer del otro lado oye, porque esto, esto, esto qué edad tú tienes, porque yo creo que ya eso no te van a hacer miren, vamos a dejar eso, realmente nada, usted ve, para mí que no soy dentito, ¿qué entiendes? ¿cómo? ¿cómo que cómo? ¿cómo que soy dentista? ¿eh? pero yo no puedo hacer eso, ¿cómo eso? si me dieron que tenía muchos años perdido bueno, bueno, pero no cómo me quedan oye, bien esto no se queda así yo te voy a formar tu vida no, no se preocupen porque a mí me dijeron que tú eres dentista no, no, yo no soy dentista prefárense que lo que viene es pobre no, no, perdóname, no, no, perdóname no, no se preocupen esto no se queda así no, yo sé que no se queda así, se le va a hinchar ¿cuál es su nombre? tu flaquita, rayita abajo cotizada en Instagram no, no, no en Instagram, sino tu nombre personal ah, Yamile Pérez Yamile Pérez ¿y qué edad usted tiene? 22 años 22 años ¿y qué te pasa, Yamile? bueno, de sentirme a sentirme no me siento nada pero lo que pasa es que tengo una obsesión con el sexo eso me gusta demasiado bueno, eso es normal siempre y cuando tú lo hagas con una persona indicada ese es mi problema, doctora que el sexo yo lo hago con quien sea y a la hora que sea yo no tengo que ver incluso en el transporte que yo vine tuve que hacerlo ah, no, eso es grave usted tiene que controlarse yo le recomendaría un psicólogo ¿pero psicólogo para qué? yo no estoy loca a mí lo que me gusta es el sexo sí, pero su problema yo sé cuál es es que usted es ninfómana ah, ninfómana pero eso es apúntemelo un papelito ahí para que yo regalo en el barrio porque en el barrio me dicen puta saludos doctora saludos, ¿en qué puedo servirle? yo traje a mi padre porque yo estoy muy preocupada por él ah, sí, pásalo papá, venga dígame señor, ¿en qué le pasa? él está exagerando papá, exagerando no usted no está bien ¿y por qué usted dice que no está bien? doctora, usted se acuerda de él, ¿verdad? que yo lo traje hace como tres semanas claro que sí, yo me acuerdo de él ¿tú te crees que la doctora vive en el limbo igual que tú? doctora, mire, desde que yo lo traje aquí papi ha cambiado la forma de caminar y yo estoy muy preocupada porque yo no sé si él va a quedar inválido inválido, que yo cumplo lo que dicen los médicos oh, camina por aquí papá, déjeme ver mire eso doctora ahí está bien pero señor, ¿usted no caminaba así antes? ve doctora, que él no está bien pero doctora, ¿qué fue lo que usted me dijo que yo tengo? el colesterol muy alto y que tengo que cuidar mi alimentación ¿qué es lo que yo no puedo comer? cero grasas y los huevos ni tocarlos ah, ¿viste? voy a hacerle la pierna para tocarlo ah